Pero vamos a saludarlo primero y a charlar hace mucho que no lo veía Gonzalo Jordan el hombre que se fue de acá haciendo un fideo y ahora mirá lo grandote que está ¿Cómo lo va Gonzalo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Era flaquito, era de arquero, 15 años decía el otro día con Seba en una nota cuando debutó era flaquito y largo y ahora está mucho más armado, ¿eh? ¿Mucho trabajo físico de pesa? Nada, debo tener dos kilos de mano más, nada más, y la cuarentena arriba, nada más Pero cuando llegaste a Buenos Aires, ¿tuviste que hacer algún trabajo especial? ¿Te dieron algún trabajo para decir, bueno, vamos a fortalecer un poco el físico seguramente piernas, brazos o no? Cuando apenas llegué, sí, la verdad que me miraba ya yo solo al lado de los otros y físicamente estaba muy flaco pero bueno, un tema todo de pesas y también suplementación como que me puse un poco a la par de ellos, pero siempre fui flaco Vos tenés una banda de amigos, la mayoría, que jugó al fútbol en inferiores y nacieron en tiro que la mayoría son futbolistas y hoy por hoy están está bueno que seguramente están en distintos niveles vos estás en la Guayurquiza, estuviste en Vélez el único, Gonsi, que está en el súper después está el Nico Orsini Gastoncito Benadides Brian Ramírez ¿Son de charlar esto y decir, bueno, cómo los afecta psicológicamente este parate o no? Sí, nos ponemos a hablar de todo pero en el parate sí, la verdad que tratamos de hablar y ver cada uno, viste, qué es lo que hace o sea, no sé, capaz que a uno le pasa al profe una cosa, a otro otra y más o menos nos vamos como intercambiando ideas de qué hacer cada día ¿Y esto de cómo están trabajando? ¿Trabajan a veces y entrenan juntos con algunos o no? Yo estoy acá en Buenos Aires ahora, pero sé que los chicos allá, ya sea Chaco, Brian y Nico, se juntan a entrenar El Gonsi también va a patear un par de veces ¿En algún momento fuiste a entrenar con el Nico Orsini? Sí, entrené el año pasado, año anterior, o sea, cada vez que hay receso nos juntamos y entrenamos juntos Bien, ¿y qué se dice Gonzalo? ¿Qué has charlado vos con los dirigentes? Porque acá pasa también el tema de ustedes los profesionales, la parte económica es la realidad, saber de su futuro, tu contrato si es que vence como muchos ahora el 30 de junio ¿Cuál es tu situación? Un gusto saludarte, abrazo Hola Claudio, ¿cómo te va? Bien querido Sí, la verdad que nos han llamado la semana pasada para explicarnos un poco el panorama de acá a futuro y bueno, lo que nos dijeron es que no iban a respetar el contrato entonces yo tengo contrato del 30 de junio y bueno, el club va a pagar hasta ahí, la verdad que se comportó muy bien es un club dentro de la categoría muy especial porque siempre nos cumplió con todo y bueno, de cara al futuro, de palabras está hablado que para seguir acá en la White después, más adelante, no sé qué pasará, pero de palabras está todo acordado que sí Bien, te preocupa a vos como la gran mayoría el futuro, el fútbol ¿Cuál es el futuro, Gonzalo? Me refiero a ver, que dice mucho que se va a reestructurar si es que no hay ascensos, qué va a pasar, o descensos, perdón, qué va a pasar que van a jugar con menos jugadores profesionales o con jugadores más jóvenes ¿Qué hablan entre ustedes? Si vos hablaste algo con el gremio La verdad es que el gremio está siempre muy cerca con nosotros los que hablan directamente con el gremio son los capitanes en este caso tenemos a Daniel Vega nosotros ¿El diventero? Sí, y él es el que se encarga de todo eso y él nos comunica a nosotros, de parte del gremio, que siempre nos está apoyando y bueno, logró un acuerdo con la AFA, que es aquellos jugadores que no firmen contrato después del 30 de junio, que van a recibir el sueldo mínimo de cada categoría y bueno, y después en base a lo que es el fútbol en sí, dentro de una cancha de fútbol o sea, veo algunos partidos, lo que es Alemania, bueno España y la verdad que cambió bastante, ya el hecho de que no haya público te influye mucho, después el tema de los entrenamientos, del cuidado de cómo es la cancha, y hay muchas cosas que sí y yo creo que va a durar un largo tiempo todo eso Sí, en Buenos Aires, ¿cuál es la primera impresión, digo, más allá de lo netamente futbolístico de las sensaciones, de la gente, qué pudiste ver, qué pudiste notar un abrazo a la distancia Hola, ¿cómo te vas? ¿Vos te referís ahora o a cuando llegué? Sí, sí, cuando llegaste, digo, en medio de todo esto, de toda esta locura de toda esta normalidad que estamos viviendo, que puede llegar a cambiar por ejemplo, de lo que es aquí, Mortero, Suardi, San Guillermo a encontrarnos con semejantes situaciones en AMBA, en los de Buenos Aires, en la provincia No, acá la verdad que donde vivo yo que es matadero, por ahora está bastante tranquilo todo, obviamente, yo llevo a mi novia al trabajo y quedes acá a 10 minutos y ves un montón de ambulancias y todo el tema de que se siente la pandemia pero bueno, después, por suerte acá cerca no pasa nada, pero sé que hay barrios que sí más que nada, viste, en el conurbano, las afueras de Capital que la verdad que la gente ahí creo que la está pasando mal Gonzalo, ¿a quién pertenece tu pase? Si bien el contrato hoy es con la UAY ¿cómo te fuiste de Vélez? ¿Como jugador de libre o a préstamo? No, yo terminé mi contrato en Vélez y me fui con el pase en mi poder y de ahí me fui a la UAY Urquiza ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hacer las cosas bien para tratar de volver a mostrarte en algún equipo de primera? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no pudiste renovar con Vélez? Sí, mi objetivo principal, obviamente, es primero volver a atajar, obviamente volver a atajar, a poder mostrarme y poder aspirar a volver a primera división me fui de Vélez porque, o sea, no me quisieron renovar en ese transcurso hubo cambio de dirigencia, hubo cambio de técnico y bueno, no me tuvieron en cuenta ¿Vos te fuiste rápidamente de embalse a Vélez? ¿Fue así tan rápido? Yo recuerdo haber transmitido aquel torneo en embalse que si mal no tengo presente llegan a la final y después de ahí rápidamente, llegaron a la final, ¿no es cierto? ¿Y ahí rápidamente se va a hacer saldo y te vas vos a Vélez? ¿Después de embalse te vas automáticamente a Vélez? Me voy yo primero, me voy con Bruno Tonda Hacemos la prueba creo que en diciembre me parece Hacemos en diciembre y después en enero nos dijeron que habíamos quedado y bueno, fuimos Santi creo que va después, al año siguiente Va al año siguiente Después del torneo en embalse llega a Buenos Aires Sí, se acamaba, fueron varios para diferentes lugares fíjate cuántos han llegado también lo que era en aquel momento que la liga los pueda mostrar a sus productos como eran los torneos en embalse que ahí están todos los que van a reclutar jugadores estaba el Negro Gómez en aquella época Sí, sí, la verdad que un torneo muy lindo la verdad que excelente torneo Fuiste un poco de rebote, contale a Claudio acompañando a Bruno Sí, sí, fuimos medio ahí de rebotín Ah, eso no sabía Eso no sabía Muchachos, en embalse fue la figura de la selección Había tenido un torneo barro no sabía por qué estar charlando con él Había hecho una de las revelaciones de aquel torneo Sí, la verdad que sí tuvimos un torneo bastante bueno y bastante penal me tocó atajar ese torneo Claro, exactamente Pero sí, con Bruno fuimos... O sea, la historia arrancó así Diego Medina lo llama Tonda para que vaya a probarse a Buenos Aires y a Vélez y yo medio que hemos quedado como amigo, viste, del torneo del embalse creo que era y bueno, tuvimos comunicación ahí y me dice ¿No querés acompañarme a Buenos Aires? Le digo, sí, no tengo problema, vamos, le digo pero bueno, primero hay que hablar con Diego Medina que me consiguió la prueba, entonces fui y hablé con él justo estaba en Brinkman, creo él viendo partidos de centro San Jorge y fuimos una tarde fuimos, hablamos, sí, qué sé yo se puede hacer la prueba vamos, no hay problema le digo, bueno, ¿cuándo hay que ir? esta noche, me dice era un domingo así que, bueno volví y todo esto tenía que hablar de mi vieja, viste o sea, preguntarle si podía ir y todo el tema y no sé, mi vieja me habrá visto las ganas de irme y armamos el bolso y todo y a la noche ya me estaba yendo para Buenos Aires estaba yendo para acá y el lunes ya estábamos acá haciendo la prueba qué barro esa es la anécdota a la hora, Gonzalo, de hablar de Vélez, por ejemplo de tu experiencia como futbolista uno, como periodista, pero más como amante de fútbol te consulta acerca de si alguien te ha marcado si te sorprendió la personalidad de algún jugador en especial en este recorrido y más porque viene a la mesa también el nombre de Vélez que ha ofrecido para el fútbol argentino tantos grandes nombres ¿cuál ha sido tu experiencia más allá de lo futbolístico? digo, de tomar contacto en lo personal también con algún referente sí, la verdad que tuve varios compañeros muy buenos cuando yo subo a primera estaban la mayoría de grandes después, viste, a partir de varios años como que quedamos todos los más chicos y nada, la verdad que eran todos muy buenos una pena entró al vestuario el primer día que me cambio en ese momento era Seba Domínguez, creo y cubero a los capitanes y entro y me empiezo a cambiar y me acercan ellos dos y me dicen contá para lo que sea, los que necesiten acá estamos nosotros no dudes en preguntar nada y siempre vamos a estar y la verdad que eso ya te da mucha confianza ya sea con el plantel y con tu compañero nuevo y después que me haya marcado así un técnico tuve al Tigre de Gareca que es el que me subió a primera división y la verdad que era un tipo muy humilde que se puede hablar la verdad que muy buen tipo el otro día contabas una anécdota al Tigre que te sorprendió que debe ser uno de los pocos técnicos que te preguntó por todo tu historia es familiar y se sintió antes de debutar en primera tuvieron una charla muy linda si, la verdad que si eso fue una pretemporada en Punta del Este la primera pretemporada que hice y bueno nos llamaba a los que habíamos recién subido uno por uno para preguntarnos como era nuestra familia si estudiábamos que hacíamos así que no eso la verdad que ningún técnico me lo preguntó nunca ni me lo volvieron a preguntar y la verdad que eso me sorprendió el gran ídolo de perdón quería decir decime si Juan Manuel no, no, no una postilla nada más que el ídolo de todo en Vela habrá sido por otro cuero los que son de Vela los que no somos de Vela también es un crack Fabián la verdad que una gran persona dentro y fuera de la cancha muy buena persona ¿tuviste la posibilidad en inferiores o se dio después la llegada de Tiago Almada ese gran proyecto que hoy por hoy tiene el fútbol argentino ¿pudiste compartir plantel con él? con Tiago yo jugaba o sea estábamos en el plantel en el primera y bajaba a Tajana en reserva y creo que jugué uno o dos partidos antes de irme me parece sé que jugué sí dos o tres partidos jugué y no la verdad ya se notaba lo que era va lo que sigue siendo es un chico con un potencial muy grande bueno da para ilusionarse entonces vos lo tuviste de cerca porque digo cada vez que cumple años Messi uno se le cae un poco la lágrima porque nos termina ese gran jugador o es un año que cumple pero es un año menos que podemos disfrutar a los que nos gusta el fútbol y hoy por hoy uno a lo mejor en su momento aquella camada de los Messi y María Agüero veía que salía mucho y hoy por hoy no sé si están saliendo tantos cracks como teníamos en aquella época yo creo que no sé la verdad que cracks así del nivel de ellos no sé si si hay o se va a volver a repetir dentro de muchos años la verdad que son únicos y bueno hablando de Thiago la verdad que sí o sea parece un buen jugador yo creo que lo va a ser pero como decís vos dentro de Messi y Thiago se llevan como 10 años de diferencia entonces en el medio es como que están las dudas tanto sea para selección o para una primera división la última que te hago como que hay un vacío ¿no? sí exactamente la última que te hago ¿cuál es el arquero de referencia que tenés? el del Barcelona Ter Stegen ¿y alguno que compartiste plantel? me gusta mucho ¿y qué he compartido plantel? Alan Aguerre la verdad que me identifica bastante ya sea como persona o como tanto en el juego futbolístico Gonzalo te dejamos un fuerte abrazo gracias por este tiempo y bueno y deseamos que pronto puedan volver a trabajar siempre cuidando la salud pero que puedan volver a jugar a la pelota y por lo menos a poder entrenar para para seguramente seguir laburando de lo que más les gusta sí ojalá que esto vuelva pronto a la normalidad y que todos podamos seguir con nuestra vida como eran antes sin extrañar nada y bueno muchas gracias a ustedes por llamarnos dejamos un fuerte abrazo un abrazo dale abrazo abrazo un saludo